hola cómo están acompáñenme a transplantar esta hermosa sami oculcas a mi folia en esta maceta porque tomé la decisión de hacer el trasplante porque la planta ya estaba amarilla y no tenía espacio en esa maceta así que acompáñame a plantar esta planta ya la había sacado de esta maceta porque quería ver las raíces quería revisarlas antes de hacer el trasplante por eso es muy importante que cuando ustedes ven una planta que tiene las hojas amarillas hay que revisarla primero y hay que buscar el porqué yo revisando las raíces me doy de cuenta que esta planta y en las raíces perfectas no tienen hongo no tiene cochinilla no tiene absolutamente nada pero quiero enseñarte algo mostrarte algo que ves que sus raíces están súper grandototas y gordas miren es como al tacto son como muy húmedas bueno esta planta tiene bulbos en su interior no sé si los pueden ver aquí los puedan buscar para que los puedan ver no al fondo a ver aquí está el bulbo mire ahí está el vuelvo tiene muchos bulbos esos bulbos ahí es donde reservan su agua cuando la planta requiere agua es por ahí donde ya se va a suministrar el agua o si no desde sus raíces y su tallo por esto está por eso por ese motivo esta planta puede durar más de 15 días hasta un mes sin riego por eso es muy importante no regarla todos los días porque si la regamos todos los días lo que va a suceder es que las raíces se van a podrir y el bulbo principal que es el que suministra vida a la planta muere muere así que hay que tener mucho cuidado al momento de el riego de esta planta vamos a estar utilizando una maceta más amplia más grande que la planta pueda este crecer más y estirar más rápido sus raíces para que la planta crezca más frondosa y sus bulbos vayan creciendo más y me de ramas más gigantes que estoy utilizando esta maceta que les había mencionado que tiene mucho más espacio y vamos a agregarle tierra negra yo en este caso estoy utilizando tierra negra nada más no hay ningún problema a ti que si eres principiante si te recomiendo esté en una tierra más poroso porosa que es una tierra más porosa fibra de coco perlita cascarilla de arroz tierra negra y humus de lombriz pero tienes que tenerle más cantidad de perlita y fibra de coco esto va a permitir que el agua ingrese empape humedezca y salga inmediatamente pero en este caso no tengo esos materiales aquí en casa y vamos a estar utilizando tierra negra nada más así que no hay ningún problema voy a estar apartándola por aquí un poquito vamos a estar agregando lo que es el sustrato lo que es la 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 tierra negra vamos a agregarla por acá y un poquito nada más porque no no me gusta que la planta quede así como muy muy suspendida y las raíces queden expuestas vamos a acomodarla súper bien vamos a hacer un poquito porque no ve mucho vamos a acomodar bien ahí vamos a contactarla bien bien compacta ok ya la tengo bien compacta vitamina eso sí mucha tierra mucha mucha tierra las raíces no pueden quedar descubiertas porque se veía se vería muy feo estéticamente las raíces sobresalidas aquí y la verdad que eso no lo queremos vamos a contactar vamos a contactar y aquí la tenemos chicos ya hemos terminado el trasplante de esta planta quiero darte un dato muy importante que te quiero dar es que esta planta no es de tanto riego excesivo hay que tener mucho cuidado esta planta yo le hago los riegos cada 15 días y la tengo en este tipo de sustrato que no es tan poroso no va a haber ningún tipo de problema pero tienes que saber controlar los riegos yo lo hago cada 15 días hay personas que tienen tierra negra en el con las ameoculcas y la regan todos los días y es por eso que se les pone amarilla y que se les pudre y se les caen las hojas que la pregunta más frecuente que tengo en todas las redes sociales porque mis ameoculcas está amarilla porque mis ameoculcas se le ponen las hojas amarillas y ese es uno de los motivos otro motivo es el exceso de sol si la tienes al sol directo tengo por seguro que se va a quemar sus hojas o va a ponerse amarilla y se le van a quemar así que mucho cuidadito con estos chicos chicos si te gustó este vídeo te pido que te suscribas a mi canal y que le des a la campanita para yo cada vez que suba vídeos y tú se me está enredando yo se me enreda la boca para hablar y toda la cosa pero bueno seguimos proseguimos